Contamos que el Museo de la Presidencia fue inaugurado por el primer mandatario Rafael Correa. En su interior existen obsequios que ha recibido el presidente como diplomas y los distintos honoris causa otorgados por varias universidades del mundo. A pocos días de terminar con su mandato, Rafael Correa inauguró el Museo de la Presidencia para que todos los visitantes nacionales y extranjeros puedan observar una parte de los bienes culturales que posee el Ecuador. El Museo de la Presidencia promueve la diversidad cultural, estimula el pensamiento crítico del público, especialmente nacional, y contribuye al patrimonio cultural tangible e intangible del país. El Museo de Carondelet posee más de 11.000 regalos otorgados al presidente de la República, Rafael Correa, en Ecuador y también en el extranjero. Estos están valorados aproximadamente en 2.5 millones de dólares. El Museo de la Presidencia ocupa 400 metros del ala sur del palacio y posee 11 salas en donde está expuesta la banda presidencial, los diplomas, los honoris causa recibidos a Correa y además joyas, cuadros y esculturas. Han sido años intensos, duros, pero qué mayor privilegio que donarse por la patria. Me voy lleno de gratitud, de alegría, de paz interior. La vida me ha dado mucho más de lo que pude imaginar. Los recorridos por el Museo Presidencial son totalmente gratuitos y para el ingreso es necesario tomar un turno en el punto informativo ubicado entre las calles Espejo y García Moreno. Esta idea del museo me parece fabulosa porque son regalos que según usted mismo lo expresa, se los dieron a usted como representante del pueblo ecuatoriano. Y además de eso es un recorrido por nuestra historia. Los horarios de atención son los lunes de 15 a 18 horas 45, de martes a viernes de 9 a 18 horas 45, los sábados de 9 a 22 horas y los domingos de 9 a 16 horas. Reportó Carla Arcentales en Quito. Gama con la mejor cobertura del país. Gama con la mejor cobertura del país. Gama con la mejor cobertura del país. Gama con la mejor cobertura del país.